nuestro tercer capítulo de la triprotección. Hoy vamos a tocar el tema de la protección mecánica o física, es decir, con ropa. Y tenemos invitados de honor en calidad de la doctora Jessie Schwarzberg el día de hoy con nosotros, dermatóloga, directora de Skin Project en Polanco, desde la Ciudad de México, y en vivo desde su casa, como muchos de los médicos confinados. Un pensamiento a todo el personal que está luchando contra COVID-19. Y también para apoyarnos el día de hoy, un invitado de honor, también el creador, fundador, director general de la empresa Full Sand, ese ícono de la protección solar a través de ropa de Joaquín Matienzo. ¿Cómo están, doctora Schwarzberg y Joaquín? Bienvenidos a bordo. Hola, Emanuel, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú, qué tal? Gracias a ti. Muy bien, pues aquí con mucho sol, la temporada de lluvia no empezó todavía. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de que nos hayan invitado, y aquí estamos con ustedes. Nos encanta participar. Ya saben que queremos mucho a Vernia y a todos los dermatólogos. Pues te agradecemos muchísimo. Así que hay mucho que contar. Jesse, estamos arrancando la tercera parte. Hemos hablado de suplementación oral antioxidativa. Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con cómo protegerte desde adentro con un producto que ingieres, un antioxidante, por el mecanismo de hidratación. No, pero más bien de inflamación y todo lo que pasa con fenómenos inflamatorios ligados al sol. También hemos cubierto con otra doctora, Paola Castañeda, que conoces muy bien ese tema. Con Checho Leal hemos visto, otro dermatólogo, el tema de la protección tópica. Y el día de hoy, pues no hablamos de cremas, no hablamos de chochos, hablamos de un filtro que es la ropa, que es una barrera mecánica, una barrera física. ¿Nos puedes contar un poquito de qué es la protección mecánica o la protección física, por favor? Claro que sí, Emanuel. Efectivamente, los tres tipos de protección solar son estos, los tópicos, los sistémicos y los mecánicos. Ustedes saben o deben saber sobre la importancia, antes que nada, de la protección solar, que quisiera dar esta introducción, que es básicamente dividido en dos rubros, ¿no? Por el tema de cáncer de piel, la importancia del filtro solar es por cáncer de piel que estamos viviendo y que hay que decir que la incidencia en México en los últimos 10 años ha aumentado un 500%, o sea, es muchísimo. Y por otro lado, la importancia de la protección solar es también hablar del fotoenvejecimiento, de la parte de envejecimiento de la piel por culpa de no prevenir y no protegernos de la radiación ultravioleta. Entonces, ya habiendo hablado de la parte tópica, de la parte sistémica, ahora toca hablar de la parte mecánica o las barreras físicas, cómo le podemos hacer para agregar y para hacer más eficiente nuestra protección solar. Y sin duda, son todos estos accesorios, como es un sombrero, son los lentes, las mangas solares, los guantes, y también la ropa, por supuesto, que es una parte muy importante, en particular en la playa, pero por supuesto que se puede utilizar cuando hay una exposición mayor, por ejemplo, en los atletas. Esa es la protección mecánica. Muy bien, Jessy, tengo una pregunta para Joaquín. A la hora que creaste Full Sanderma, ¿qué sabías de dermatología y de cáncer de piel, Joaquín, tú que vienes de un mundo diferente? Cuéntanos. Pues mira, tengo que ser muy sincero, realmente nosotros, nuestro DNA viene de la ropa de playa, viene de las vacaciones, de las actividades al aire libre, y poco a poco nos fuimos llevando. La verdad es que sí caímos dentro de este increíble mundo, que además es muy nuevo, porque todo esto antes de los 90, la verdad es que no se manejaba tanto como hoy. Esto no es más, antes de los 90 fueron dos médicos canadienses que fueron los que encontraron este tema de la fotoprotección y de poder medir el UPF. Y antes no era tanto, nosotros no estábamos en esto, pero pues realmente mandamos un día con la curiosidad de que nuestros clientes nos preguntaban si realmente teníamos protección solar y nosotros sin realmente saberlo, pues lo mandamos a ver, a investigar, lo mandamos con SGS, con Veritas y luego con Skin Cancer Foundation y resulta que teníamos muy buen nivel de protección y bueno, de ahí nos dimos a la tarea de empezar a afinar, afinar, afinar hasta llegar al producto que hoy tenemos. Excelente. Tú como mamá y doctora, Jessy, y con un fototipo bastante clarito por sus orígenes caucásicos y ojos claros, ¿a partir de qué momento tú como persona empezaste a protegerte con ropa o eso nació cuando estudiaste? Eso nació mucho más cuando estudié, desafortunadamente, porque, pues sí, yo tengo 44 años, entonces, pues no me tocó tanto la época de cuidarnos de niños y la realidad es que mis papás querían que, yo creo que querían que fuera más bronceada, que me viera más sana, que ya sabemos que eso no es sano y entonces me asoleaba bastante y tengo que aceptar que ya tuve un cáncer de piel a consecuencia de ello, afortunadamente nada grave, pero, pues algo que ameritó una cirugía, entonces, conmigo empezó mucho después, entendí perfectamente porque me quemaba, cuando seas muy blanco como yo, entiendes a la mala, entonces, te quemas, te salen ampollas, te dañas la piel y entonces entiendes que esto no es lo ideal. Ya con mis hijos entendí perfectamente porque además ya era dermatóloga que necesitaba una protección inclusive más allá de nada más lo que podemos utilizar con los protectores tópicos y sistémicos y bueno, con los niños que prácticamente no usamos los sistémicos, más allá de las cremas porque es complicado estarles colocando y colocando, ellos se meten al agua muy seguido y ustedes saben que es complicado pelear contra la resistencia que tiene el protector solar al agua y la insistencia de los niños de estarse metiendo al agua, entonces, es mucho más sencillo estarles poniendo de estas camisas de manga larga y tener menos área que estar retocando cuando salen del agua. Pues, pues creo que de ahí nacieron grandes ideas. Joaquín, la hora de hacer una tela, ¿de qué está hecha la tela y por qué tiene factor de protección? Porque la doctora nos va a platicar de un poquito los modelos que se desarrollaron y ella cómo lo incluye en su rutina de prescripción con sus pacientes, pero la hora que tú hiciste el producto, ¿cómo lo fuiste creando y qué es? ¿De qué está hecha una tela Full Sandy de la línea especializada para médicos exclusivos Full Sanderma? Cuéntanos. Pues mira, les puedo comentar que hay muchos mitos y realidades con esto de las telas y la ropa de protección solar. Todo el mundo la pregunta inmediata es, oye, ¿qué le ponen a la tela para que tengan la protección? ¿Es algún líquido? Y la verdad es que no. El secreto radica básicamente en dos cosas. La fibra que se utiliza que es nylon y la otra cosa que es muy importante es la licra. El genérico es el astano, pero la licra es la marca registrada así como nylon es la marca registrada. Dos diferencias claves entre el poliéster y el nylon porque la gente se confunde y cree que es lo mismo. El poliéster es 100% derivado del petróleo y su esencia es absorber. Absorber todo. Absorbe temperatura, absorbe, por supuesto, rayos solares, absorbe todo, absorbe absolutamente todo, malos olores porque estos microscopios son pequeños óvalos y a la hora que tú tratas de comprimir óvalos pues quedan siempre pequeños espacios entre unos y otros y es precisamente donde absorbe. El caso del nylon, como dato curioso para que impresionen a sus amigos en las fiestas, nylon se llama así porque se patentó, DuPont lo patentó al mismo tiempo en New York en London y es un derivado que sí tiene un poco pero muy poco de petróleo y lo demás son distintos polímeros, también son sintéticos pero su mayor característica es que si tú lo ves al microscopio esto se ve como un copo de nieve es decir, como una especie de estrella que esos alores se entrelazan entre sí tienen una capacidad de resistencia brutal entonces resiste la temperatura, se resiste a los rayos solares, se resiste al mal olor y eso es lo que le da una enorme resistencia. Entre más apretado está tejido que es la función en este caso de la licra es lo que hace que no permita pasar los rayos del sol. Lo demás son puros mitos. ¿Hello? Bueno, hola, hola. Hola, 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 un abrazo a los dos, la dermatóloga. ¿Cuál es la diferencia entre FPS, Jessy, y UPS, Joaquín? Sí, bueno, FPS es el factor de protección solar y es el que utilizamos para las cremas y para todos los tópicos en cualquiera de sus presentaciones. En cambio, el UPS es el 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 UV Protection Factor. Entonces, a lo que se refiere finalmente es lo mismo nada más que refiriéndose a telas y este tipo de accesorios. Es correcto lo que dice la doctora Jessy. Uno está utilizado para, sí, el FPS es para tópicos y el UPS es para material y es más para lo mecánico, digamos, ¿no? Así es como funciona. ¿Cuál es el tema? La verdad es que no quiero mentir, no lo sé, pero así está, así se entiende en el medio. Ok, perfecto. A la hora que hiciste la línea de ropa, Joaquín, ya pasas por varias normas y pruebas que aquí vemos como la Skin Cancer Foundation, la PANSA, NORMEX, someten la ropa a ciertas pruebas para garantizar que tenga esa norma. Eso lo haces para cada modelo que haces, ¿correcto? Absolutamente toda la línea desde los sombreros, las telas, todos los productos que hacemos en Full San Derma están certificados por todas estas asociaciones que son muy importantes. Digo, sale, sale sobrando decir la importancia que tiene Skin Cancer Foundation que es mundialmente conocida y bueno, y por supuesto ARPANSA que son los australianos, todavía es mucho más difícil pasar a los australianos y es más, ya una vez que tenemos los australianos ya los de Skin Cancer como que se pusieron más bondadosos, son más laxos, pero sí, como ahí tienen el boquete de ozono en Australia, son sumamente rigurosos allá, pero sí, les hacen pruebas muy extensas, muy complicadas, no es cualquier cosa, realmente sí ha costado mucho trabajo. Australia es una referencia doctora en protección solar, ¿por qué razón y cuáles son los factores de riesgos que tenemos en México respecto al sol? Bueno, es que en México lo que pasa es que vacacionamos muchísimo en el sol, en realidad los australianos tienen este tema de la capa de ozono, tienen una genética particular, tienen la piel más de mi tono, más de mi fototipo y entonces están con muchas circunstancias sumadas que los lleva a un mayor riesgo, pero eso no es decir que aquí no tenemos un riesgo, independientemente del fototipo, si bien es más riesgoso ser de mi color, de un fototipo bajo, de cualquier manera en México la verdad es que abusamos muchísimo del sol, muchísimo más que en otros países, entonces prácticamente nos igualamos ahí de repente por la cantidad de vacaciones que tomamos en el sol y hay veces que uno piensa que nada más es la playa, pero no, me dicen muchas veces los pacientes es que me voy a ir pero no me voy a ir a la playa, me voy a ir no sé, a X ciudad y creen que entonces no pasa nada, pero la realidad es que nos exponemos muchísimo al sol en una turisteada normal, inclusive cuando vamos en camino a nuestro trabajo en el coche, no nos damos cuenta todo el tiempo que sumamos al sol que a veces inclusive pesa más y son más horas que realmente en la playa, entonces, y más en esta ciudad de México que hacemos horas en el tráfico, pues son muchísimas horas y no nos damos cuenta que hay muchas áreas del cuerpo que no estamos protegiendo, y que debemos estar protegiendo y que se vuelve complicado, ¿no? Yo siento que la queja principal de mis pacientes no es nada más ponerse el protector solar en la cara, sino ponérselo en el cuello y en las orejas y en el pecho y en las manos, son muchas zonas las que hay que cubrir y también otra queja muy frecuente es que me dicen, bueno, ¿y cómo le hago? Pues que en el coche me voy a embarrar y voy a engrasar el volante, entonces, a mí en lo personal se me hace muchísimo más fácil traer mis guantes, tener mis mangas solares, esto me facilita muchísimo, aún aquí en México, no hablar de que estas barreras mecánicas solo son para la playa, que creo que esto es un mito que hay. Perfecto, justamente, pues al contrario, Joaquín, tú creaste la empresa con ropa de playa, ropa deportiva y te fuiste mudando hacia el mercado y el mundo de Jessy, que es un mundo de salud, digamos que empezaste por bienestar, por deporte y te moviste hacia salud sin perder, obviamente, tu origen. Cuando creaste Full Sanderma, ¿a qué obedece esa línea y qué tiene de específica versus tu línea disponible en tiendas retail como Liverpool y en varias tiendas y en dispensarios en la playa? Cuéntanos. Bueno, de entrada me gustaría comentar, puntualizar que en Full Sand sabemos que todos somos vaso y listos bajo el sol y por eso creamos los mejores productos de protección solar y tenemos básicamente dos líneas, una línea muy comercial que es la línea como tú dices que manejamos directamente en nuestras tiendas, todo tiene protección solar pero hay niveles de cobertura y entonces lo que manejamos en nuestras tiendas insisto, es muy comerciales para gente que eventualmente está en el solo, tiene una actividad pero Derma que es la línea que manejamos en exclusiva con Overnia para ser distribuida a través de dermatólogos especializados es nuestra línea profesional es una línea que tiene mucho más cobertura tenemos también guantes en la línea tradicional la Max son guantes pequeños que cubren solamente la primera falange y un poquito llegan hasta la muñeca el guante Derma es un guante que cubre prácticamente te tapa hasta la uña y hasta medio antebrazo por ejemplo o los jerseys que tenemos con ustedes también de Overnia son especiales el cuello es mucho más alto y la manga cubre también todo hasta los dedos ¿por qué? porque las tenemos pensado insisto es una línea profesional que la tenemos pensada para gente o que tiene está bajo un tratamiento o que tiene ya algún tema más serio y que verdaderamente ya tiene que tener una cobertura mucho más más amplia y más severa más enérgica muy bien tú Jessy nos puedes presentar esa línea y cuáles son las varias características algunas las detalló aquí en ahorita nos preguntan y nos saludan aquí Carlos Barero Susi Palomares nos puedes decir por favor en qué consiste esa línea específica que menos que playa es una línea urbana nomada para gente que va a trabajar o trabaja afuera o tiene un momento de su día afuera por eso nos da los productos disponibles en Full Sanderm antes de sí claro aquí lo interesante es que cubre todos esos detalles que a veces tenemos un poco olvidados con la protección solar de otro tipo ¿no? el tópico entonces es justo lo que les mencionaba hace un momento que si bien a lo mejor ya tenemos el protector solar en la cara y eso tiene sus complicaciones pero en general lo hemos logrado el problema a veces es vamos a dar algunos ejemplos la cabeza ¿no? en los hombres que tienen poco cabello o inclusive en las mujeres nosotras que somos a veces también vamos perdiendo el cabello y en mi caso particular que tengo un cabello muy claro y entonces perfectamente puede pasar la radiación ultravioleta y sin darme cuenta estar constantemente expuesta a la radiación en la cabeza entonces pues nos estamos olvidando de esas zonas muchas veces y pues la realidad es que no me voy a estar embarrando cremas en la cabeza ni los sprays todos los días entonces claro si a lo mejor voy de mi casa y directamente me voy a estacionar y me voy a subir a la oficina no es el caso pero muchísimos de nosotros pues caminamos un poquito y ahí sí hay que considerar que eso va sumando por otro lado decíamos las orejas ¿no? el cuello la ve del escote entonces si tenemos un sombrero de ala ancha de 8 a a 11 12 centímetros bueno pues claro que vamos a cubrir todas estas zonas inclusive hasta el pecho entonces traer un sombrero en el coche maravilloso y yo he visto que ya muchos hombres lo toman como algo muy normal las mujeres nos preocupa siempre las manos porque nos delatan mucho la edad pero además es una zona también que puede tener cáncer de piel entonces me gusta mucho que tengan estas mangas los guantes todas estas alternativas lo que mejor nos acomode como para llevarlo en el coche y en lugar de estar retocando y aplicando filtro solar en las manos y en los brazos podemos utilizar este tipo de accesorios en cuanto a los jerseys bueno sobre todo para las personas que están haciendo ejercicio al aire libre esto es importante y obviamente cuando vamos a la playa está claro que adentro de la casa esto no es lo que vamos a utilizar en la casa vamos a utilizar siempre los tópicos y por supuesto los antioxidantes orales y esto todo lo tiene muy bien cubierto FullSand me gusta que se hayan acercado a los dermatólogos como para entender las necesidades que tienen los pacientes y que no solamente tiene todas las certificaciones que debe de tener no solamente tiene las características que debe de tener como para protegernos pero además está muy pensado en ser cómodo entonces también es todas estas tecnologías de dry fit de que no huela mal que buscan por supuesto todas las personas pero en especial los atletas y los deportistas que están utilizando esto excelente por ejemplo en el diseño donde tú participaste fuiste de las doctoras invitadas desde el inicio de la concepción de la línea tomó en cuenta FullSand para crear FullSanderma su línea especializada de venta exclusiva a través de médicos especialistas varios tips por ejemplo comentabas que hay que llegar hasta la última falange ¿qué tanto fue un reto de cambiar los modelos y los patrones Joaquín a la hora de fabricar esa línea cambiando la tela el propósito aumentando las alas de los sombreros haciendo una ropa realmente diseñada para cumplir con el objetivo que busca el dermatólogo primero sin perder el glamour lo práctico lo lavable lo duradero cuéntanos ese reto porque es un reto industrial y técnico ¿correcto? Así es Manuel y sí sí lo es ¿no? porque no obstante teníamos el tema ya de la protección solar como ya veníamos platicando pero a la hora de que ya te sientas con los dermatólogos aquí con una de nuestras consentidas con la doctora Jessy por su experiencia que nos ayudó muchísimo contribuyó muchísimo a esto pues sí es una encrucijada en donde además no quieres que no está no está peleado lo útil o lo o lo funcional con lo aburrido y lo feo entonces había que encontrar un justo medio para que aparte que todo se vea bien porque al final eso es lo que estás buscando que tenga esa funcionalidad que cubra que cumpla bien pero que al mismo tiempo se vea bien entonces los los dermatólogos sí nos impusieron varios retos como esa cobertura que que la verdad sentíamos que nosotros conocíamos pero a la hora de que te sientas con un médico ya ya no nada más es un experto alguien se dedica a eso de lleno y entonces donde interviene la salud pues sí nos hizo meterle mucho más a estos diseños para sobre todo con el con la cobertura ¿no? como como nos dicen de lo de la palanca y un punto muy importante que quisiera comentar ahora que la doctora Jessy se refirió a los atletas y todo el nylon tiene una enorme y bondadosa característica que es súper fresco o sea todo mundo cree que el nylon es caliente y no el poliéster es caliente y el nylon es muy fresco los guantes las mangas y los jerseys los jerseys son totalmente frescos los tienen que probar porque sí ayudan muchísimo súper muy interesante tú a la hora de incluir ropa tú siendo doctora ¿cómo logras Jessy en tu práctica médica con toda la paratología la dermatología clínica la dermatología estética integrativa que tú tienes cómo logras convencer o de qué forma un dermatólogo un doctor empieza a vender ropa eso es algo que hace 10 años o en tus estudios en los hospitales más conservadores de la dermatología mexicana era impensable ¿nos puedes contar cómo lo toman tus pacientes y cómo te volviste a un centro de consejo de consultoría para tus pacientes que va más allá de una receta de un medicamento que compraban antes en una farmacia claro lo que sucede es que pues dependiendo de lo que pide el paciente y si el paciente está pidiendo salud y el paciente está pidiendo verse joven y prevenir el fotoenvejecimiento entonces pues hay que dar una explicación amplia de todo lo que tienen que hacer para lograrlo y sabemos que la protección solar si nada más nos dedicamos a los tópicos no es suficiente si nada más nos dedicamos a los antioxidantes tampoco es suficiente y si nada más nos dedicamos a los mecánicos tampoco se tienen que juntar entonces yo lo que les explico a mis pacientes pues es si ellos están pidiendo estar saludables y estar guapos siempre entonces necesitamos juntar todos estos rubros como para lograrlo no es suficiente uno solo si hay que juntar forzosamente los tres y bueno los pacientes siempre dicen es que quiero algo que increíble estaría tener algo que prevenga el cáncer bueno pues ahí está tenemos muchas alternativas como para prevenir cáncer y no olvidar que el cáncer de piel pues es peligroso no es nada más cuestión a veces de una cirugía lo quito y ya realmente sí puede ser una situación que ponga en peligro la vida del paciente entonces la verdad que educando a mis pacientes para que entiendan el peligro que tienen de estar en el sol si no están bien cubiertos pues empezábamos a hablar por los filtros solares tópicos y bueno la queja clásica era la textura etcétera y la flojera de estarse lo poniendo por supuesto que con la ropa era el mismo tema qué flojera estar cargando con el sombrero qué flojera estar cargando con los guantes pero es un poco ser positivos optimistas proactivos así como cargamos el cepillo de dientes al trabajo para lavarnos los dientes pues ni modo también tenemos que cargar con nuestro filtro solar con nuestro sombrero en el coche con nuestros guantes también me sucedía mucho que mis pacientes se desesperaban que no lograban quitarse sus manchas y solo hay un hasta dónde puede hacer un dermatólogo uno le explica cómo deben de cómo deben de protegerse y les hacemos tratamientos pero si no lo hacen recaen con muchísima facilidad entonces yo creo que un poco el paciente entiende lo que le explicas y luego lo vive en carne propia de que si no lo hace así realmente sí puede tener sus consecuencias y entonces van aprendiendo al igual que uno aprende que de lo contrario no va a funcionar y también después de hacer procedimientos tipo láser tipo luz pulsada todos los procedimientos que hacemos los dermatólogos es indispensable una buena protección solar entonces si nada más están con el protector tópico pues a veces lo que nos sucede es que es ineficiente más aparte se les puede llegar a caer por culpa del sudor por muchos motivos por el tipo de piel entonces es mucha más garantía si empezamos a sumar toda esta triprotección y esa es la manera un poco este pues poco a poco que los pacientes entendieran la necesidad de la triprotección que no era suficiente con solamente el filtro solar y bueno hay casos también donde hay que considerar que hay personas alérgicas al filtro solar y que de plano no tienen siquiera la opción entonces bueno aquí es basiquísimo que tengan estas opciones y ni se diga de los bebés también si tenemos un bebé de menos de 6 meses que no debe colocar protección solar tópica entonces claro o no debe de estar en el sol o debe de tener este tipo de protección mecánica que es muy valiosa excelente tú estás mencionando y te mando un saludo a la doctora Berta Ramírez Coremans desde Valle de Bravo te mando un fuerte abrazo y le parece muy útil porque obviamente más en exteriores se está necesitando toda esa ropa de Fusanderma Joaquín decía que no había tampoco la paciente tener un compromiso hacia el nomadismo el poder cargar estamos viendo aquí los sombreros y dice la doctora que pues el paciente cargar un sombrero en los años 1900 todo el mundo tenía sombrero en París o en México ¿no? el sombrero Tardan ¿nos puedes decir cómo ha desarrollado su tecnología de tal forma que dure el producto no sea demasiado caro porque es un precio la verdad muy accesible hasta más barato que un producto más fashion y la cuestión de poder transportarlo en particular los sombreros ¿qué has tenido que hacer para poder reunir todos esos conceptos y ofrecer en Fusanderma un producto que Jesse pueda vender a sus pacientes porque es algo útil? Sí, bueno la verdad es que el cliente manda y hay que estar muy pendiente y muy atento de cuál es la necesidad del cliente y la doctora Jesse ya mencionó varias cosas ¿no? desde lo práctico desde lo lo molesto que es estar cargándolos o trayéndolos o cuidándolos porque antes son sombreros Tardan que son de muy buena calidad pero pues hay que estarlos cuidando porque son sombreros bastante delicados en fin y los nuestros no son sombreros prácticos sí han sido varios años de desarrollo hay que estar yendo a con los proveedores la mayoría están fuera de México los que están en Oriente y hay que estar yendo para probar distintos materiales el que es el más ligero el que se comporta mejor el que es más fresco pero siempre buscando eso que sea práctico para el cliente que pueda viajar con él y que lo puedas meter a tu maleta y que lo puedas doblar enrollar aplastar y al final salga y siga conservando su forma y que sea práctico y que sea útil y te acabes enamorando de tu producto de lo que compraste y digas no pues si yo lo quiero yo lo traigo siempre en la cajuela de mi camioneta practico actividades al aire libre y siempre traigo mis sombreros siempre me gusta traerlo no traigo guantes pero sí traigo unas mangas y no es que yo lo fabrique creo que mucha gente ya ha caído en eso pero eso es siempre y cuando este producto cumpla con lo que tú andas buscando y te acabas insisto enamorando del producto y eso es donde matas a todos los demás pretextos que le ponemos a veces como cliente y algunos de tus sombreros Jessy se doblan correcto Jessy es decir se pueden perfectamente doblar hasta hay un brochecito para poder ponerlo en tu bolsa que hoy las bolsas de las mujeres aguantan perfectamente cargar un sombrero enrollado correcto Jessy sí exacto ya es mucho más fácil que antes es como antes pues no teníamos por ejemplo pasaba lo mismo con los protectores tópicos que nada más había uno y era grasoso y entonces nadie se lo quería poner ahora tenemos tantas alternativas que no hay excusa para no ponérselo lo mismo está sucediendo también con estos accesorios con los sombreros que puedes doblarlos no es tan complicado estar cargando los guantes los dejas en el coche igualmente las mangas solares entonces de que se puede se puede es querer y sí siento que tienen una línea muy completa en donde atiende todas las necesidades que tenemos sin que sea tan complicado realmente es solo querer ok excelente podríamos revisar la línea entre Joaquín y tú para ver por qué se escogieron esos colores blanco color carne grises los jerseys de mujer y de hombre blancos y azul marino y los modelos que tenemos de sombreros los más vendidos como este Monaco o el Bruselas y algunos otros y detallarnos un poquito más para que la gente vea que existen varios colores en varios tamaños porque es importante estar justamente cómodos no apretados no se trata de tener una este contención vascular una restricción por ponerte ropa no tiene que ser ajustada pero cómoda pero también cubrir tus dedos permitiéndote seguir con tu celular con tu volante con tu vida normal nos podrían explicar un poco de que la línea full standerma está compuesta por favor adelante Joaquín si quieres gracias mira como les platicaba tiene que ver mucho con ojo no nada más es un tema ya nada más de practicidad normalmente todos queremos vernos bien y hay ciertos tipos de sombrero que te favorecen más a tu físico si tienes una cara alargada una cara redonda hay quien se quiere cubrir ya no solamente el rostro sino se quiere cubrir el hombro y ahí porque estos sombreros además bueno les quiero decir que tenemos años muchos años de experiencia con esto 30 años de estar haciendo ropa y ropa actividad solar actividad al aire libre perdón y los sombreros tenemos también muchos años entonces escogimos nuestros grandes ganadores y decidimos dárselos a Overnia y estos les hicimos el ala más grande les crecimos entre una pulgada y hasta pulgada y media que da una protección mucho mayor y eso es como vinieron saliendo todos estos productos pero pues que sean como dice la autora Jessy prácticos que se te vean bien y que los puedas utilizar en cualquier momento eso fue lo que nos hizo Sí yo creo que es importante que la gente haga conciencia que las borritas que usamos normalmente o las viseras realmente solo nos cubren una muy pequeña parte de nuestra cara entonces son completamente ineficientes si vamos a estar muy expuestos al sol evidentemente nos queremos ver bien pero tenemos que considerar esta esta parte que acaba de mencionar Joaquín de que de que cubre el cuello y que cubra los laterales y que cubra completamente la cara y no nada más hasta la mitad no nada más la nariz y la mejilla sino esta amplia cobertura que tienen este tipo de sombreros ok por ejemplo que tanto que tanto tú le has dado el uso a los guantes de full sanderma que van cerca de la uña y remontan hasta más arriba para permitir estar debajo de la playera o de la blusa o de la prenda que se lleve el hombre o la mujer porque es unisexo ¿correcto? si es muy útil tener este tipo de accesorios porque efectivamente cuando van saliendo del consultorio aunque uno les pone el protector solar pues sabemos que de ahí van a ser muchas cosas y que además las manos pues se lavan muchas veces al día no es lo mismo que la cara que si bien debemos estar retocando bueno pues cada tres, cuatro horas pero las manos y más ahorita puede ser que las estemos lavando muchísimas veces al día entonces a veces es más práctico traer las mangas o traer los guantes que el protector solar y que además la gente tiende a ponerse muy poquito no tienden a ponerse suficiente entonces cuando acabamos de hacer un procedimiento cosmético como para quitar manchas si no utilizamos una adecuada protección solar como puede ser con estos guantes por supuesto que pueden recaer muy fácilmente o no tener los resultados esperados con el tratamiento excelente muy bien me llegan varias preguntas en varios canales como mi whatsapp y otros métodos están todos felicitándolos a los dos Joaquín finalmente esa historia que ha permanecido en 30 años hacia donde crees que justamente en tiempo de confinamiento y con el covid vaya a cambiar costumbres menciona la doctora que tiene unos cambios respecto al lavado de manos al cuidado creo que estás ahorita en tiempo de crisis fabricando como full sanderma unos cubrebocas con toda tu herramienta y tus ingenieros textileros y la gente que colabora en tu empresa ¿qué cambios crees que va a llegar a nivel de la ropa a nivel de la lavada ese tipo de telas que utilizas qué pasa con los virus ¿tienes información de eso? porque seguramente es algo que ya son nuevas preguntas que te van a hacer los consumidores Bueno, Manuel sin duda una situación mundial no es de México es mundial que verdaderamente ha traído un lockdown como dice ¿no? ha detenido al mundo una cosa tan importante yo creo que va a ser un nuevo normal como dicen ¿no? a partir de esto nos va a dejar a todos con muchas cicatrices hablo de culturales mentales de salud y va a ser una forma bien diferente de consumir de inclusive trabajo ahora sí estamos experimentando todos el trabajo a distancia la forma los materiales que quieras usar yo creo que ese cubrebocas se va a utilizar ya va a ser casi una prenda de uso diario por un buen tiempo para así lo va a ser entonces yo creo que también nos va a demandar mucho a los materiales afortunadamente sí es cierto el nylon es una gran insisto con mi nylon es una gran fibra que precisamente los tapabocas que hicimos también me dio la tarea de darlos a certificar precisamente y sí otra de las cosas es que la tela tiene altísima resistencia es como de uso rudo y yo creo que esos van a ser los materiales que van a tener que empezar a funcionar en un futuro para esta nueva vida que nos espera sin duda perfecto tú como doctora para terminar esa transmisión agradeciéndoles desde Online Virtual Education aquí desde un Facebook Live con la doctora Jessy Schwarzberg hablando de triprotección del día de hoy con la protección mecánica autísica con Joaquín Matienzo el creador de Full Sun y Full Sun Derma ropa solar específica para médicos especialistas ¿qué nos puedes decir Jessy en que ahorita tus clientas tus pacientes que están siguiéndote que están buscándote qué nuevas preguntas hacen y respecto a la protección solar no olvidar que hace mucho más daño hoy el cáncer de piel que la pandemia que hoy vivimos en términos de prevalencia siendo creo el segundo cáncer más prevalente en México ¿cómo vamos a poder y tú como doctora no dejar de ver que hay que priorizar y también los pacientes entender que no todo es COVID y que también deben de protegerse de otros daños como es el sol así es yo creo que me leíste la mente no todo es COVID y hay que hablar un poco de otras cosas de la cantidad de cáncer de piel que estamos viviendo que es alarmante la cantidad de personas que seguimos viendo afuera y cuando podíamos ir a las playas la cantidad de gente acostada al sol sin ningún tipo de protección yo creo que es importante hablar de todas las otras enfermedades que siguen existiendo y aquí muy en particular del cáncer de piel y bueno para el que no convencimos y no espantamos con el tema de cáncer de piel pues también hablar de que el 80% del envejecimiento cutáneo es causado por la radiación ultravioleta entonces además podamos sumar esfuerzos entre los esfuerzos tópicos los sistémicos con los antioxidantes y las barreras mecánicas mejor vamos a estar protegidos nunca podemos llegar a un 100% de protección absoluta a la radiación pero acercarnos lo más posible como para empezar a ver una menos incidencia de cáncer de piel en México porque seguimos teniendo muchísimos casos todos los días ahora tuve que ir al consultorio a atender un paciente de cáncer de piel a pesar de que en teoría estamos en cuarentena pero no podemos dejar de ver otras enfermedades entonces sí tomar conciencia de que existe una manera de prevenir esta enfermedad y es cuestión de decidirse por supuesto que también estoy viendo muchos pacientes que se les está olvidando usar el protector solar adentro de casa que sabemos que también las pantallas y la televisión y todas estas cosas también nos pueden estar manchando si bien no tienen mucho que ver con la parte de cáncer pero sí con el fotoenvejecimiento y bueno pues también ves mucha gente saliendo con el perro a pasear entonces no olvidarse en ese momento también de todos estos accesorios que tanto nos ayudan a protegernos del sol excelente pues les agradezco mucho hay dos preguntas primero una felicidad de Neoderma Clínica que dice que aman los sombreros de Fusanderma y creen que es súper importante crear esa tenencia de moda para usar esos bellos productos mandamos un saludo a Neoderma Clinic y la doctora de Laura de Hilario desde Toluca extiende una pregunta a los dos los sombreros se pueden lavar o desinfectar de alguna forma y cuál es el tiempo de vida media de esa fibra y de esos textiles hablando de los sombreros a los dos Joaquín a lo mejor bueno el tema tenemos básicamente tres tipos de sombreros unos que son pues sí son como de papel de arroz pero tienen también filamentos de poliéster y tienen un poco de algodón para que se cierren porque eso es otra de las características de los sombreros que les pusimos los hicimos una fibra un poco más cerrada tú los puedes ver a la luz a la contraluz y lo que pasa es muy poquitito entonces eso los que hacen papel de arroz sí son más delicadones como para meterles una lavada con agua y todo la verdad es que aguantan doblarlos y todo esto pero ya una lavada así como de lavadora no estoy seguro pero tenemos otros que son los de cinta de poliéster esos sí aguantan bastante bien las lavadas no te podría decir desinfectada de qué tipo digo porque por un light salt lo aguanta cualquiera pero una lavada sin problema las opera y como durabilidad pues la verdad es que no te podría decir en tiempo pero ahora sí que un poco de broma aguantan tres puestas la del papá la del hijo y la del nieto porque de veras duran muchísimo son materiales altamente resistentes que les pueden tener mucha confianza muy bien pues nos pregunta doctora la hora del área para terminar otra vez si esos modelos son permanentes o si hay cambios hay temporadas cuál es finalmente el ciclo de moda también que sigue full sanderma o que va a seguir en esa línea exclusiva de venta a través de los doctores la verdad es que el público manda hay como siempre hay ciertos ganadores hay dos o tres modelos que siempre son los que se destacan los que llamamos los winners y esos por excelencia se tienen que quedar porque el cliente siempre los va a estar pidiendo y demandando e iremos sustituyendo conforme conforme se vayan se vayan gastando o vayan siempre hay que tener novedades además todos los años tendremos los winners y los nuevos porque siempre tenemos que encontrar nuevos winners y tener a los clientes contentos y buscando con esa pequeña curiosidad de ver que hay nuevo y que más se les puede ofrecer y además porque no te aburres del que tienes como a veces te gusta mucho pero quieres algo nuevo entonces cada año va a ir cambiando un poco la línea perfecto tiene razón la doctora de Hilario creo que Jessy también no puedes dejar si vendes seguramente hay modelos winners que son los permanentes y hay colección que va cambiando según pues también las modas los colores y los modelos que va desarrollando full sun en su taller pues agradecemos la verdad a los dos porque ya fueron 41 minutos conectados el día de hoy en este facebook live de triprotección de gobernia agradeciendo enormemente a ti Jessy Schwarzberg doctora dermatóloga ¿dónde te encontramos Jessy? en Polanco Skin Project en Facebook en Polanco en Skin Project así es claro por supuesto en Instagram estamos como Skin guión bajo Project y ahí tenemos muchísima información también y con mucho gusto podemos responder cualquier pregunta pues es un enorme gusto gracias Joaquín al contrario gracias a través de Full Sun y sus redes sociales y Full Sun Derma también distribuido por Overnia síguenos en Instagram en Full Sun Derma como tal ahí hay mucha información para poder a ustedes doctores y ustedes pacientes tener más información y datos sobre esa bellísima y sobre todo muy útil y en esos tiempos no todo es COVID me gustó esa frase Jessy pues sin más Joaquín te quiero agradecer la verdad del tiempo que nos dedicaste y en plena fabricación de máscaras y de tratar cómo seguir trabajando como empresa con tus con tus empleados con tus costureras con tus proveedores y maquiladores pues fue un placer estar contigo Joaquín también el día de hoy bueno gracias a ustedes por la invitación sobre todo por la confianza de Manuel que Overnia ha depositado en nosotros por eso estamos con Full Sun Derma en exclusiva con ustedes y quiero recalcar y agradecer doctora Jessy y las demás dermatólogas que nos ayudaron esta línea no hubiera sido posible sin el apoyo y el gran consejo y tan de tanta experiencia de los dermatólogos que nos ayudaron a desarrollar los productos gracias a ti muchas gracias por ese interés en nosotros pues gracias y la verdad Jessy es la primera vez que en Overnia desarrollamos un producto hecho en México con los dermatólogos solemos importar muchas marcas ya hechas podemos a lo mejor tener puntos de vista pero jamás participar desde que nazca el embrión y nazca el bebé entonces creo que eso fue un cuaje de mucha inteligencia y de colaboración de gente experta en su dominio los doctores en la salud en la belleza y pues Joaquín en el tema técnico textilero de fabricar ropa de exterior ropa de interior que siempre protege del sol o de los rayos uveas uvebes y de todas las luces posibles fue un gusto en esta transmisión de Facebook Live gracias a todo el equipo técnico Karen gracias a Grecia en el marketing de la marca desde Overnia y su red de distribuidores autorizados que saludamos a lo largo y ancho de todo el país y que llevan full sanderma de Tijuana hasta Cancún y que mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de ventas les agradecemos muchísimo y damos por concluida esa transmisión del día de hoy jueves en cuarta semana de confinamiento y de online virtual education gracias Jessy ha sido un enorme placer gracias a ustedes saludos a Josal en casa a tus lindos hijos muchas gracias y acostumbrados a la ropa solar a las cremas y a su glisodin así que no dejen la tri protección es tres veces más chance de protegerte correcto correcto así es totalmente hay que usar los tres y más en estos momentos que necesitamos tener el sistema inmunológico a todo saludos Cristina hasta Querétaro que nos siguió hasta el final de esa transmisión y a todas las dermatólogas ahorita nos vemos en la platica de papás e hijos y mamás relación con tiempos de confinamiento con una psiquiatra experta en el tema ahorita en el canal de Microsoft Teams ahorita nos vemos en unos 15 minutos gracias a todos y a todas hasta luego gracias Dios saludos Joaquín saludos Jessy bye bye saludos 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 saludos